¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra al servidorminer.com y consiga un 10% de descuento con el código MASSI ¡Hola, platonitos! ¿Qué tal? Soy MASSI Bienvenidos a Minecraft, de un nuevo video de expedición Y platonitos, bienvenidos hoy al segundo episodio de Preguntas y Respuestas ¿Vale? La semana pasada hice el primer video Y como llegamos a la meta de like de 4.000 éxitos Pues en el día nos encontramos aquí haciendo un nuevo video de Preguntas y Respuestas ¿Vale? Si queréis más videos como este, pues dejar un likecito Y si este video vuelve a llegar a 4.000 éxitos, la semana que le traeré más preguntas y respuestas en 2.0 ¿Vale? Antes de comenzar con este nuevo video de Pricio Males Quería dar las gracias al señor Marky04 Porque la he liado a Takote, o sea, es que me han pasado un montón de cosas antes de empezar a grabar el video Y casi me quedo sin poder grabar Pricio porque no tenía pico O sea, han sucedido unas desgracias una tras otra Y a punto de estado de no grabar nada porque es que no podía picar, no tenía caso O sea, ahora os explicaré más o menos lo que ha pasado Pero vamos, simplemente me he vuelto loco Y he dicho, madre mía, que no puedo grabar Pricio sin pico Porque no puedo picar y me vuelvo loco Así que bueno, en el día de hoy nos encontramos aquí usando el hashtag, ¿vale? Hashtag Demasiadas Preguntas O sea, es un hashtag un poco troll, sí, porque es Demasiadas Preguntas Y bueno, pues hoy lo dije por Twitter, ¿no? Preguntarme con el hashtag Demasiadas Preguntas Y bueno, pues en el día de hoy seleccioné 10 preguntitas que habéis hecho vosotros los platanitos Vía Twitter Así que bueno, como siempre, un saludito a todos Nos encontramos aquí en el servidor de Crusade Mike Y tenéis de P abajo en la descripción Es 1.8, 1.9 y 1.10 Y os voy a comentar lo que me ha pasado antes de empezar a responder las preguntas Que las tengo aquí preparadas en la otra pantalla, ¿vale? Porque ha sido muy hardcore y es que casi me quedo sin grabar Entonces, bueno, nos encontramos aquí en la parcela del otro día, ¿vale? Masi, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás tan raro? ¿Por qué estás tan alterado? Pues bueno, resulta que ya sabéis que yo en los primeros episodios de la serie de Prision Reclamé mi parcela, ¿no? Hice el claim este y tenía mi parcela, que bueno, solo tenía un cofre y tal Pero tenía un huevo de picos que me habíais relajado, sí, me habíais relajado Que me habíais regalado, ¿no? Tenía un montón de picos, hachas, anoderas, etcétera, etcétera, etcétera Y las tenía ahí guardadas en mi parcela, ¿no? De repente, pues antes fui a buscar un pico y me doy cuenta de que no tengo parcela O sea, no sé qué pasó con mi parcela, no sé si me la expropiaron No sé si me la vendieron, me la quitaron por yo que sé Pero no tenía parcela Entonces, ¿qué pasó? Que tuve que reclamar otra parcela diferente Que bueno, es este de aquí, más o menos está como la otra Así que no había nada, o sea, simplemente había un cofre con cosas Y ahora, pues bueno, tengo el kit pvp que le acabo de reclamar Un poco de madera, un hacha que me dio un platanito Y este pico que me lo dio el señor Marky04 ¿Vale? Así que un saludo para el señor Marky De verdad, muchísimas gracias porque La lieta cote antes en la mina y es que estaba picando Un poquito, ¿vale? Por cierto, acabo de subir de rango A ver, ¿cómo se rank Q? ¿Vale? Se subía con el barro rank K Ahí estamos ya en el H Estaba picando antes un poquito para subir de nivel Y de repente, sin querer, le di a la Q O sea, con el pico en la mano ¿Y qué pasó? El pico se fue al suelo Y claro, había tanta gente encima Que el pico, pues desapareció Y claro, cuando voy a mi casa Y no tengo casa y no tengo pico Pues digo, ¿qué hago ahora? ¿Vale verga la vida? No puedo hacer nada No puedo hacer nada Porque es que no tenía pico Me lo habían robado No sé quién me lo había robado Y gracias al señor Marky Que me regaló un pico Que se me está muy chetado Pues hay episodio de prisionalidad Así que muchísimas gracias, de verdad Bueno, vamos a irnos ahora al WarpH Y vamos a empezar ya a responder las preguntas Con el hashtag Demasiadas preguntas ¿Vale? Eh, ¿por qué no me...? What the fuck? What the fuck? Que me pone que soy rango A ¿Qué? ¿Qué es esto? Espérate ¿Qué cojones? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ahora estoy en el rango H ¿Qué es esto? What the fuck? Se me ha bugueado el server, tú Ya está, ¿no? Ahora me pone que estoy en el B Ahora estoy en el C Ahora estoy en el I ¿Qué es esto? Se me ha bugueado, se me ha bugueado WarpH What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Qué ha pasado? Espérate ¿Qué es esto? O sea Se me ha bugueado el juego Gracias, señor Un saludo para el señor IceBloodbooster YouTube Vale, vamos aquí a picar No sé por qué el servidor se ha vuelto loco, compañero Bueno, es lo que estaba diciendo No sé qué pasa hoy con esto Pero la verdad es que está un poco bugueada la cosa Bueno, la primera pregunta que tenemos aquí De la señorita Irachi Un saludo para Irachi Que pone Hashtag, demasiadas preguntas ¿Cuál fue tu primera consola? Bueno, mi primera consola, vale Fue la Game Boy Color de color medio verde Medio azul Un poco extraño Mira, vamos a ir ya aquí al War I Y bueno, resulta que yo tenía la Game Boy, vale Pero mi primer juego fue El Pokémon rojo en alemán Y diréis, vale, Masi Con 5 o 6 años Entendías alemán O sea, jugabas al Pokémon en alemán Y lo entendías todo bien, perfectamente Y diréis Masi, tú eres un puto amo O tienes familia alemana O yo no entiendo Cómo podía saber ya Hablar y tal y cual Con 6 años Bueno, resulta que mi tío Trabajaba en un hotel De recesionista Y una familia, pues, alemana Se olvidó el juego en el hotel Entonces me lo regaló ¿Y qué pasó? Que claro Yo tenía 6 años No sabía alemán Y tampoco sé alemán actualmente Entonces, ¿cómo jugaba yo A Pokémon sin saber alemán? Pues muy fácil, vale Estaba el ataque Que hacía daño Y el ataque Que no hacía daño Entonces, ¿yo qué hacía? Entraba en un combate Y haciendo daño No sabía qué ataque era Ni de qué tipo era Porque no entendía ni papa Pero yo estaba feliz Jugando a mi Pokémon Claro, ¿qué pasó? Que nunca pasé el primer gimnasio Porque claro No sabía qué ataques era Y supongo que sería Ataque arañazo o algo así Y me venía un Onix o un Yudu Y me mataban siempre Pero bueno Yo estaba feliz por ahí Caminando por el mundo Con 6 años Ajá, estoy jugando a Pokémon Y así pues Empecé a jugar yo A Pokémon Rojo No sé por qué me dais Diamantes Y es que no puedo vender diamantes Porque claro Soy rango I Y si aquí no hay diamantes No los puedo vender Pero gracias, gracias Puedo darme cositas Bueno, segunda pregunta Este señor Carlos Valdivieso Que pregunta Hashtag Demasiadas preguntas ¿Por qué te identificas Con los plátanos? Bueno Hay una fruta, ¿vale? Que son los plátanos de Canarias ¿Vale? Que son muy famosos Porque son plátanos De color amarillo Pero tienen una especie De manchitas de color negro Entonces se dicen que son bastante buenos A los deportistas Pues les gusta bastante Comer plátanos de Canarias De hecho, pues por ejemplo Rafa Nadal Algunos otros tenistas también Pues recomiendan mucho Los plátanos de Canarias Porque son buenos Tienen mucho potasio Y tal y cual Y yo siempre que he hablado Con amigos míos de España ¿Vale? Siempre me han sacado La coña de los plátanos No, que a ti te gustan Los plátanos de Canarias Estás todavía comiendo plátanos No sé cuánto Y al final Pues eso de tanta coña Pues al final Soy más si el platanito Mami Aquí la gente escupiendo cosas Pero señal Es que mira Es que si pongo rank He subido al J Pero es que ahora estoy en el C O sea Es que no entiendo No entiendo Porque si subo Ahora si pongo rank Estoy en el D Si pongo rank Ahora estoy en el J O sea Se ha vuelto loco el servidor O sea Se me ha vuelto loco el servidor Y ahora puedo subir de rank Infinitas veces Pero voy para atrás Voy para adelante Yo no entiendo nada Yo me voy a dedicar aquí a picar ¿Por qué tengo un ender chat aquí? No sé Cosas raras están ocurriendo en el día de hoy Bueno La siguiente pregunta es del señor Javier Que me pregunta Que si fuera un jugador de fútbol ¿En qué posición jugaría? Pues yo siempre he sido bueno En el tema de defensa Yo de hecho cuando jugaba en clase O cuando jugaba en el recreo O en educación física y tal Siempre jugaba de central O de lateral izquierdo O de medio centro defensivo Diréis ¿Por qué? Bueno Yo siempre he sido Más de cortar la pelota Que de jugar a la pelota ¿Vale? O sea Yo si fuera un jugador de fútbol Yo te diría que soy el típico Mediocentro defensivo Argentino Uruguayo De estos que en plan Va repartiendo leña ¿Sabes? Que corta todos los balones Que quita Pero que luego a la hora de jugar Pues ¡Pum! Para arriba ¿Sabes? Y a tomar por saco O sea Simplemente es algo así Yo con el balón no me complico Yo lo quito Y ya se lo quito a otro Le digo Venga toma Pa' ti Y ya está Yo solo quito el balón Entonces Pues bueno Sería un defensa O un mediocentro defensivo Me gustaría jugar Si fuera jugador de fútbol En esa posición Porque encima Me gusta el tema de la táctica Y tal igual Y creo que lo haría muy bien Porque comprendo muy bien El fútbol Y como hay que jugar Bueno Siguiente pregunta Es de la señorita JosiVT Que pone Hashtag Demasiadas preguntas Más ¿Y en qué trabajaría Si no estuvieses en YouTube? Bueno No estaría trabajando actualmente Yo creo que seguiría estudiando ¿Vale? Yo de hecho Estaba estudiando periodismo Antes de meterme a YouTube Luego dejé la carrera No por YouTube Sino simplemente Porque la carrera no me gustaba De hecho estaba compaginando Estar en la universidad Con YouTube Pero me dejó de gustar la carrera Y ya simplemente Pues me quedé solo con YouTube ¿Vale? No fue simplemente Que me quitara tiempo Ni tal Simplemente es que Me dejó de gustar No lo veía a futuro la cosa Y lo dejé Entonces Bueno Seguramente Si no estuviera en YouTube Pues seguiría estudiando Para luego Terminar los estudios Y ir a otro lado A trabajar De cualquier cosa que me gustara Vale Siguiente pregunta Es de Ángel de Niga Es que pasa Niga Que pone Hashtag Demasiadas preguntas ¿Qué es lo que más te gusta De jugar Minecraft? Bueno Lo que más me gusta De jugar Minecraft ¿Vale? Es estar con la coña Es estar en plan Haciendo el tonto ¿Vale? Por ejemplo Cuando estoy grabando Jujo Jordaday Con los chicos Ya sea para mi canal Para el canal de Nacho Para el canal de Esio O quien sea ¿No? La risa Las tonterías Las tonterías Las tontunas Que nos metemos ahí O cuando estamos jugando UHC Y nos ponemos a hacer El mongolo Y nos echamos una risa Y tal Pues me lo paso bien Porque no sé Ese es mi humor O sea yo haciendo un poco El tonto Me divierto un montón Entonces si encima Hago el tonto jugando Algo y con mis amigos GG well play Porque es que me encanta Muchísimo más Entonces no sé Me gusta jugar con mis amigos Jugar al Minecraft Porque me lo paso bien ¿No? O sea me entretiene No ya porque me gusta el juego Porque me gusta matar gente No me gusta pasármelo bien Divertirme Ya sea matando gente Ya sea troleando Ya sea hablando Haciendo un poco el mongolo Roleando en un mapa Como hacemos un huyordadín O cualquier otra cosa ¿No? Porque es que Mirad todo lo que tengo Tengo esmeraldas calabazas Tengo cuarzo O sea esto Esto es para que lo quiero Así que No me lo va a aceptar El señor mercader Es que mira Es que Venga hemos subido Al K Venga Warp K Buah No entiendo Simplemente no entiendo Porque esto está tan bugueado O sea Llego aquí Antes era rango H Ahora soy rango K O sea Vuelvo para atrás Sigo para adelante No sé O sea de verdad Esto está muy bugueado Pero oye Yo soy feliz Bueno Siguiente pregunta Es de NinjaKawaii LovesAri Que pone ¿En qué piensas Cuando te dicen Que le has alegrado El día de mierda A alguien? Pues bueno Cuando me dicen eso Yo en verdad Pues me siento bien ¿No? Porque vale Me suele pasar a mí ¿No? Yo a lo mejor Un día estoy aburrido O estoy triste O estoy desanimado Y tal Y me veo algún vídeo gracioso Algún vídeo de De hostias graciosas O de si te rías Pierdes O algún vídeo De mi youtuber favorito En plan que me entretiene Y tal Y me paso el tiempo Y me olvido Durante ese momento Esos 10 minutos 15, 20, 5 minutos Que puede durar el vídeo Me olvido de lo mal Que estoy y tal Y me centro En pasármelo bien En echarme una risa O en pensar En lo que está haciendo Él en el vídeo O de lo que está hablando ¿No? Entonces yo creo Que eso es lo que sentís Vosotros también ¿No? O sea yo aparte de youtuber También soy fan De otros youtubers ¿No? Ya lo dije anteriormente De hecho en el anterior vídeo Dije cuál era mi youtuber favorito Así que podéis grabarlo Si no lo habéis visto Porque ahí respondo a esa pregunta Y como yo también Pues consumo youtube Y veo youtuber Pues sé cómo os sentís vosotros ¿No? Cuando estáis mal Y veis un vídeo Entonces pues sí La verdad que me siento muy bien Porque es la sensación Que me da Cuando hay gente Que se siente bien Vendo mis vídeos Y que se alegra Entonces me gusta Me gusta mucho Vale La siguiente pregunta Es el señor Pistolero Pistolero Max Youtube Que pregunta Pizza o hamburguesa Hashtag demasiadas preguntas Vale Esta pregunta es un poco complicada ¿Vale? ¿Por qué? Porque una pizza me gusta ¿Vale? Pero una hamburguesa también me gusta La diferencia está en que la hamburguesa Es una mezcla de sabores ¿Vale? Es en plan Está la carne Luego te puede tocar el pepinillo Luego tienes el bacon Tienes la cebolla Y tal y cual Y la pizza Si te la pides de algo Siempre te vas a ver igual ¿No? Porque va a ser lo mismo Por ejemplo Si te pides una pizza de bacon y jamón Pues es bacon y jamón A no ser que te pides una pizza De cuatro estaciones Y sean cuatro partes diferentes Entonces Si es una pizza a cuatro estaciones Me encanta la pizza a cuatro estaciones Pero si no Prefiero la hamburguesa ¿Por qué? Porque la hamburguesa O sea Una buena hamburguesa Como me dijo Conar antes Se nota O sea Su hamburguesa ahí en plan Su carne bien gruesota Su pan Sus complementos en plan Cebollita Bacon Queso La salsa El pepinillo O sea No sé A mí es que me encanta la comida general Ya lo sabéis Pero bueno Elijo hamburguesa Y si no Lo único que puede hacerle frente a la hamburguesa Es la pizza a cuatro estaciones Porque son cuatro calles de pizza Cuatro sobres diferentes Y es cuatro pizzas diferentes En una O sea Es que Es lo perfecto La pizza a cuatro estaciones Vale Siguiente pregunta Es de la señorita Cata Que dice Tener tres vasos Tres vasos Madre mía Tres brazos O tres pies Pues bueno Yo decido tener tres brazos ¿Por qué? Porque con tres brazos Puedes hacer muchas cosas Por ejemplo Vas a hacer la compra ¿No? Oh gracias Gracias Dios Pedazo pico Gracias señora Ah señora Paula Gamer Es que te va ahí De color negro No sé Un saludo Paula Gamer Prefiero tener tres brazos Imagínate que vas a hacer la compra Y haces un montón de compras Entonces con tres brazos Subes más compras Terminas antes Y no te fatigas tanto Subiendo las escaleras O subiendo el ascensor O lo que sea Tres brazos Por ejemplo Tienes que hacer una mudanza Pues más brazos Puedes llevar más cosas Que estás haciendo un examen Pues escribes Y con otro brazo Tienes la chureta Son dos ventajas Y con tres ojos Pues no sé ¿Qué vas a ver? ¿Tienes un ojo aquí en la frente Como tensión? No sé No sé No le da ninguna ventaja A tener tres ojos La verdad Bueno Siguiente pregunta Es del señor Douglas Eduardo Que pregunta Hashtag Demasiadas preguntas ¿Cuántos animes has visto hasta ahora? Creo que lo miré antes En la lista que tengo Y creo que llevan más de 100 animes Pero sin contar Los animes que vi de pequeño ¿Vale? Yo cuento desde que empecé a ver anime En japonés Subtitulado en castellano ¿Vale? Desde ahí empecé a contar Y tengo más de 100 animes Ya vistos en un año y medio Dos años Más o menos ¿Vale? Entonces pues eso Voy ya Yo qué sé A dos episodios por día De anime A veces me veo más A veces me veo menos Y eso pues A lo mejor a veces Me estoy viendo más anime A veces menos Pero siempre Alguno estoy viendo Para la siguiente pregunta Y última Es el señor Megamax Un saludo guapo Que dice Hasta demasiadas preguntas Si pudieses modelar tu canal ¿A qué contenido te gustaría Dedicarle más tiempo Sin dejar de jugar Minecraft? Pues bueno Esto es lo que haría Actualmente en el canal De Maxi Senpai ¿No? Subir vídeos random Subir gameplays de juegos Que me gusten Editados ¿Vale? Menos vídeos Pero más currados Vídeos que me gusten más O vídeos de los cuales Me sienta más orgulloso Vlogs Tags Cosas así en plan de anime También Vídeos chorras Vídeos enseñando vídeos De caca también No sé Un poco lo que a mí me gusta ¿No? Lo que yo veo en Youtube Que me entretenga Entonces Cosas que yo creo Que me gustan mucho Y que como me gustan mucho Les pondría mucho más empeño Para que los vídeos Fueran mucho mejores Tuvieran mucho más edición Fueran mucho más épicos Y me gustaría hacer eso ¿No? Entonces es el proyecto Que tengo en el canal De Maxi Senpai Y este canal Es de Minecraft Y solo de Minecraft ¿Vale? Simplemente no va a pasar No va a evolucionar Por así decirlo Esto va a ser siempre Minecraft, Minecraft, Minecraft Y pues me gustaría hacer Lo que estoy intentando ¡No! No, 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 no Paula, háblil Tú pico Paula, Paula Dame tu pico Paula, Paula Dame tu pico Paula, dame tu pico Paula, Paula Dame tu pico Dámelo, dámelo, dámelo Sí, sí, sí No me lo robes No me lo robes Pero no me lo quites Tú otra vez Dámelo Dame el pico Dámelo Dynamelo Ay, que nadie me lo robe Que nadie me lo robe Eh, tú Maldito Maldito jugo de pera Maldito Querías robarme el pico No, 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 no Ahora no quiero tu pico No, no, no Querías quitanearme mi pico Cosas, y mira, Ranku, venga Vamos, subo al L Pero ahora me pone que estoy en el T y que voy a subir Al M, o sea, han pasado muchas cosas, se me ha bugueado El servidor, he perdido el pico Lo he recuperado, tengo una nueva parcela, he respondido Un montón de preguntas, así que bueno, ya sabéis Que si queréis más preguntas y respuestas, pues 4.000 likecitos para más, ¿vale? Dejar como siempre Un likecito, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta mañana y todos! ¡Adiós!